La Dirección de Vinculación y Enlace de Cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y el Centro Universitario y Formación Artística llevaron a cabo el cuarto festival del Día Internacional de la Danza que se conmemora este miércoles. Norma Cabrera Galvez, directora del Centro Universitario y Formación Artística CUFA, dijo que la intención de este día es reunir a todos los géneros de la danza para homenajear esta manifestación artística. Este año el CUFA presentará tres géneros, danza folclórica, contemporánea y el ballet clásico, con más de 30 alumnos en escena. Además de que se presentarán otros grupos de bailes independientes, agregó Cabrera Galvez. A las 12 del día hasta las 10 de la noche, el escenario de aquí del parque va a estar con toda esta riqueza y colorido de varias instituciones que se dedican a formar la línea dancística. Hablamos de academias, instituciones educativas, inclusive grupos de danza independientes y sobre todo los otros CUPAS, como precursores de lo que es la línea artística aquí en Tapachulú. La estudiante de danza, Sheila Althussar Moguel, narró que el mundo debe llenarse de cultura. El arte siempre ha estado en mi familia, pues mi madre es maestra de danza. Como le digo, es una emoción muy, muy, muy bonita. Podría decirse que se convierte otra persona, otra Sheila, porque entregas todo en el escenario. Ahí no hay miedos, no hay hambre, no hay sueño. Siempre tienes que presentar lo mejor hacia la gente y dar tu mejor papel, tu mejor sonrisa. La alumna de danza folclórica, Jessica Guadalupe de León Méndez, invitó a los jóvenes a ver la danza como una disciplina que requiere esfuerzo y mucha pasión. Fue una disciplina que quise llevar a cabo desde muy chica. Es una disciplina muy bonita. O sea, cuando estás en el escenario, te transformas. Todo el tiempo que pasas ensayando, sudando, el hambre, el sueño, no importa, no importan las horas de cansancio estar ensayando. Eso la gente no lo ve, claro, que te pasas horas, días, semanas ensayando para presentarte tal vez 15, 20 minutos. Es cierto, pero no lo sientes. Es una pasión muy grande que al subir al escenario se te olvida todo y lo disfrutas. Bailas con el corazón, bailas con los pies en la tierra.